Bueno, bueno, bueno. Ahorita nos cortaron. Ustedes saben cómo es esto. La conexión está un poco lenta, un poco difícil y a veces se corta. Trataré de ser un poco breve entonces en esta ocasión. Les decía que el objetivo del video es decirle a todos nuestros seguidores, a toda la gente que le gusta nuestra music, que el próximo domingo estaremos estrenando el nuevo videoclip, el videoclip oficial del tema Tú y Yo, que bueno, es uno de los temas que más ha funcionado en esta producción discográfica y que estamos súper contentos y orgullosos de enseñarles nuestro videoclip oficial, así que espérenlo. Se habrán dado cuenta que estoy conectado directamente desde La Habana, Cuba. Ahí los voy a decir. Como siempre, estoy en La Habana y bueno, estamos trabajando Y para serles sinceros y no esconderles nada, estoy trabajando en nuevos temas y bueno, muy pronto escucharán. Estamos preparando al menos tres nuevos temas que espero que les gusten, que son sorpresas y que vienen con cosas muy lindas para todos los bailadores del mundo entero. Entonces lo importante en este caso, y lo repito mi gente, el próximo domingo salida oficial del nuevo videoclip Tú y Yo es el videoclip de esta canción que ha muy bien marchado en el mundo entier. Y bueno, eso nos hace placer de vos mostrar este sorti. Y nada caballero, un saludo grande de corazón. No quiero extenderme porque aquí la conexión en cualquier momento se nos corta y nos frizamos. Se les quiere mucho a toda la gente del mundo entero. Saludos para DJ Timbalero que anda por ahí, para Maos Caicedo, para Jeremy García, para Alfredo Reyes, toda la gente linda que estuvieron también en la otra directa, que se me costó grita. Saludos para Liz, saludos para Fabiola, nada, desde allá abajo, en el sur hasta bien allá arriba, mi gente. Para Jimmy, saludos de corazón cabrón, se les quiere mucho, estamos en La Habana. Saludos para Mayra, ahí nada más, gente linda. Que nos siguen siempre y nos quieren mucho. Temas nuevos, muy pronto. Yo en La Mecánica Loca y el próximo domingo, tú y yo, en salida especial, ahí lo esperenlo. Estén pendientes y conectados que el video clip está muy bonito y promete y espero que a todos les guste. Les dejo un beso grande, los quiero, los quiero, los quiero y más escambio y fuera.